Vamos a hablar del tema de la recaudación con César Lidven, que es un experto en temas tributarios, a quien consultamos habitualmente y lo tenemos ya del otro lado de la línea. Buen día César, Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Bueno, muchas gracias por atendernos. La idea nuestra era hablar ayer, bueno, vos estabas con un compromiso académico y lo entendemos perfectamente. Pero bueno, como decía una abuelita mía, la serenata es larga, así que de temas tributarios vamos a tener mucho para hablar. ¿Te parece que esta caída de la recaudación en términos reales puede condicionar, en todo caso, la posibilidad de volver a tener superávit primario? No, yo creo que no, Hugo. Si bien el incremento interanual marzo a marzo fue un 230%, la inflación en el mismo periodo está más o menos en un 290%, con lo cual se nota que la recaudación no acompañó a la inflación. Y obviamente los que menos acompañaron fueron los impuestos que tienen que ver con ganancias por la baja que hemos tenido de acuerdo a lo que se inició en el plan Platita, pero continúa hasta ahora y hoy es un tema de polémica y de agenda del gobierno con los gobernadores. Por otra parte también la baja del IVA, por ejemplo, ganancias se incrementó un 136% año a año, menos de la mitad de la inflación. El IVA también tuvo una baja en términos reales, impuestos a los débitos y créditos también, seguridad social también. Lo que ha pegado fuerte como aumento de la recaudación, pero con todo esto no alcanzó, son los derechos de exportación, que han aumentado un 541%, esto es importante, y básicamente el impuesto país que hoy es la vedette, y todo el mundo quiere coparticipar ese impuesto, ha tenido un incremento del 1.552%, ¿no? El otro día me decía alguien, si lo coparticipamos, sonamos. Alguien del gobierno dice, porque después no lo vas a poder sacar nunca más, lo transitorio volverá a hacerse para siempre, como ha sucedido por otra parte con otros impuestos, ¿no? Claro, acá hay dos reflexiones. La recaudación de impuesto país en el mes representó sobre el total de los tributos un 9%, con lo cual muy, muy, muy importante. Hay un dato también importante, que este impuesto nació cuando nació la brecha, o sea, es un impuesto que existe como política cambiaria para de alguna manera evitar en su momento, recuerden cuando empezó la brecha, para evitar de alguna manera una brecha tan grande entre el dólar oficial y el dólar paralelo, con lo cual cuando no exista brecha no debería existir este impuesto. El objetivo de este impuesto fue un objetivo cambiario, no tanto de recaudación, ¿sí? Con lo cual, querer coparticipar este impuesto es darle vida eterna al impuesto, y yo creo que este impuesto en cuanto se pueda eliminar la brecha cambiaria tiene que eliminarse este impuesto también. Sí, el día en todo caso que se vaya a un régimen de flotación o algo por el estilo, ¿no? Claro, ahora acá lo que se ve es que los impuestos que mejor performance tuvieron, es derecho de exportación y también el impuesto país, son los dos impuestos que no se coparticipan. Pero César, en ambos casos ligados a cuestiones cambiarias, ¿no? Porque también las retenciones es un modo de que el Estado coparticipe para sí el tipo de cambio de exportación. Así es, cuando incrementó el tipo de cambio oficial, bueno, de alguna manera compensa a los exportadores, pero también se muerde una parte importante de la liquidación de divisas a través de este impuesto que también, aclaro, y lo hemos dicho en tu programa muchas veces, no debe existir, porque es un impuesto que afecta directamente la competitividad de nuestros productos en el mercado internacional, porque muy pocos países lo tienen, 12, y generalmente son países del tercer mundo, o sea, ningún país occidental lo tiene, y es un impuesto que directamente afecta, porque el que exporta soja, trigo, maíz de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, no tiene este impuesto. Además, yo creo que este es uno de los impuestos que está en el podio de los impuestos distorsivos. En ese sentido, creo que lo tienen que eliminar. ¿En cuándo, cuándo se puede empezar a bajar impuestos? ¿Cuándo se puede empezar a bajar impuestos? La promesa electoral. Yo creo que la baja de impuestos está pensada para el año que viene, en la medida que se logre equilibrio fiscal. Un equilibrio fiscal sustentable, digamos. Exactamente. Es incompatible bajar impuestos en un escenario donde hay déficit fiscal, y donde este déficit fiscal fogonea la inflación. Entonces, me parece que la idea de bajar impuestos es una idea donde me parece que tiene que hacerse realidad, no tiene que haber camino en retorno, pero sin camino de retorno. O sea, bajar impuestos no en forma transitoria, sino con reglas de juego claras para alentar inversiones, que generen empleo y que le den masa muscular a la economía. Esto hicieron otros países que lograron importantes inversiones. El caso más importante que se ve en las aulas de estudio es el de Irlanda, que tuvo una austeridad al gasto público muy importante, y después fue acompañado con una baja sustancial de impuestos, y se instalaron todas las empresas tecnológicas, Google, Apple, etc. Hoy le llevó una década, no es un día, no son cuatro años, lleva una década, pero tiene que ser un plan sustentable donde esté combinado austeridad al gasto público. No digo que no tiene que haber gasto público, tiene que haber gasto público. El Estado tiene que estar presente en las necesidades esenciales de la población, seguridad, salud, justicia, infraestructura. Pero todo el resto de los gastos que son más superfluos hay que ir eliminando. Creo que en eso está apuntando un poco el gobierno y también está haciendo lo mismo cuando se mete en los gastos que hacen algunas provincias, y que son gastos importantes, significativos, y que no son esenciales. Bueno, hablando de eso, hablando de impuestos distorsivos también, el tema de ingresos brutos representa en las provincias un importante porcentaje. Así que eso sería importante sacarlo, pero no lo veo en lo inmediato. Sí, ingresos brutos también integra el podio de los impuestos más distorsivos. Yo diría que está primero en el podio, segundo está impuesto a las exportaciones, tercero está impuesto a los débitos y créditos bancarios, que es uno de esos impuestos que nació transitorio y se convirtió en permanente. Ahora, ingresos brutos tiene una recaudación muy importante para las provincias. Es el mejor impuesto que recauda como impuesto local. Incluso, digo, advierto que el 70% de la recaudación de ingresos brutos es anticipado a través de todos estos regímenes de retenciones, percepciones, pagos a cuenta, las percepciones bancarias que nos hacen en las cuentas, son todos pagos antes que se produzca el hecho imponible, lo que convierte en muchos casos a contribuyentes en ser acreedores del Cisco. Estamos invirtiendo el rol. El contribuyente debería ser el deudor y el Cisco el acreedor, pero como le exigen pagos anticipados, en muchos casos, cada vez más, estos pagos anticipados se convierten en saldos a favor del contribuyente. Quiere decir que el contribuyente pasa a ser acreedor del Cisco, es una cosa insólita. Y lo que pasa, Hugo, también es que cuando el contribuyente quiere reclamar que le devuelvan ese saldo a favor, le miran con cara de pocos amigos. Y después la inflación de los licubas, me parece, ¿no? Sí, sí, es un helado en la mano que se va derritiendo. Claro. Y pasa a ser un activo que tiene el contribuyente, un activo que cada día vale menos por la inflación. De alguna manera, esto es perverso porque los gobiernos provinciales se financian a tasa cero a costa de la evaporación del crédito que tienen los contribuyentes que le obligaron a ingresar impuestos de más. No, yo te quería consultar en la teoría, ¿no? Vos decías, si bajas los impuestos, logras inversiones, y esas inversiones generan puestos de trabajo y actividades, etcétera, etcétera. Y obviamente, a su vez, generan impuestos que reemplazarían a los que se sacaron. ¿Esto se cumple finalmente? ¿Hay ejemplos fehacientes al respecto? Hay ejemplos fehacientes en el mundo, ¿sí? Es un plan que tiene que ser un plan a largo plazo, pero que básicamente esté muy cuidado el equilibrio fiscal. Esto funciona en la medida que el equilibrio fiscal esté vigente. Si no hay equilibrio fiscal, estamos en problema. Ahora, vos sabés que las decisiones de inversiones requieren tiempo de análisis, tiempo de pensar y tiempo de implementar. O sea, no creo que en cuanto bajemos impuestos ya lleguen inversiones directas. Va a generar un tiempito de espera y más la Argentina va a estar siendo observada. Hay muchas ganas de invertir en Argentina cuando uno va al exterior y se reúne con empresarios, con inversores. Hoy, en esta coyuntura internacional, la Argentina es interesante. Hay mucho por hacer. Pero obviamente los inversores no están dispuestos a soportar esta terrible carga fiscal, esta complejidad que tiene el sistema tributario de más de 150 tributos entre nación, provincias y municipios. Y tampoco un régimen laboral cuasi extorsivo. Sí, evidentemente, si vas sacando esos escollos, la cosa se hace más sencilla para los inversores. Pero como vos decías, serán varios años al respecto. En lo inmediato, ¿qué habría por hacer? ¿Aguantar de parte de la población? Viste que el fondo dice tengan cuidado, no se pasen de rosca, porque bueno, obviamente que se necesita consenso social para todo esto. Sí, claro, se necesita consenso social y se necesita buena gestión también, ¿no? Y desde ese punto de vista es importante apuntalar la gestión. Y desde ese lugar tener sensibilidad social. O sea, insisto, tener mucho cuidado con los gastos para que de alguna manera los más necesitados, los más vulnerables, que lo están pasando muy mal con esta inflación, pueda de alguna manera pasar esta temporada tan cruda, ¿no? Entonces, me parece que hay que tener ese cuidado y hay que dar el ejemplo de que no hay despilfarro de gasto público. Nosotros hemos visto un gobierno anterior donde era perverso lo que se mostraba de gasto público y de corrupción también, ¿no? El caso de los yates, el caso de chocolate, el caso de los seguros, todo eso es dinero que deja de estar en hospitales, deja de estar en escuelas, deja de estar en pavimentos, en rutas. Es dinero que no fue a donde tiene que ir. Es inflación, obviamente, el peor de los impuestos, ¿no? Sí, claro. El peor de los impuestos es la inflación porque perjudica a los más necesitados. Y desde ese punto de vista me parece que hay que ser ejemplificador en cuanto al uso de los fondos públicos. Claro. César, te agradezco muchísimo la charla, las reflexiones, la tranquilidad de hacerlo así muy distendido. Que tengas un lindo fin de semana, ¿eh? Igualmente. Lo que quería decir para cerrar es que no solamente el gobierno central tiene que mostrar austeridad al gasto, sino todas las provincias. Entonces, me parece que esta es la etapa donde el contribuyente tiene que exigir que no haya despilfarro al gasto público porque es la nuestra, ¿sí? Porque ese despilfarro es con la nuestra. De última, César, ese es el fondo de la cuestión en la pelea que hay entre la nación y las provincias. Los gobernadores quieren la de ellos y la nación hoy por hoy parece que no está dispuesta porque, como suelen decir en el gobierno, no hay plata. Así que la verdad que es un choque de trenes, ¿no? Sí, esperemos que no suceda. Mando un abrazo y buen fin de semana. Lo mismo. Un gran abrazo, César. Muy amable. Adiós. Chao. César Lidl, un tributarista de primera que, como ustedes habrán notado, también explica de maravillas.